Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y a partir de hoy nos acompaña César Abadía, quien nos traerá notas importantes, novedosas de tecnología. César, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo es la polémica que existe en Colombia por la llegada de una red social que está promoviendo la infidelidad entre los casados? ¿Qué tal, Gildardo? Un saludo para usted y para todos los televidentes. Pues sí, se llama Second Love, que está revolucionando el mercado colombiano. Es una red social que fue creada en los Países Bajos y está en etapa de pre-lanzamiento en nuestro país. Según sus directivos han encontrado terreno fértil aquí en nuestro país para desarrollar su actividad económica. Pero ¿en qué consiste y qué opinan algunos caleños sobre esta red social? Lo vemos en el siguiente informe. Second Love es una novedosa red social para gente comprometida que busca una relación paralela. Ya tiene más de 2,5 millones de usuarios en todo el mundo y le permite a aquellas personas que están en pareja, que están comprometidas, poder encontrarse con personas que están en su misma situación y también quieren vivir una aventura. Traducido al lenguaje coloquial y callejero, Matías quiere decir que si vos, hombre y mujer, has contemplado en algún momento conseguirte un arrocito en bajo, Second Love te facilita la gestión. En Colombia estamos hace solo dos meses con este pre-lanzamiento, pero confiamos en el mercado colombiano. Dos tipos de usuarios maneja esta polémica red social. Uno primero donde tú te registras y es totalmente gratuito, donde puedes ver el sitio, explorarlo, ver cómo funciona, ver si te gusta la plataforma. Y luego un usuario premium, que ronda alrededor de los 10 dólares por mes, que ahí sí puedes contactar con otros usuarios, puedes conectarte con quien tú quieras, ves el perfil de tu usuario, te parece interesante y puedes contactarlo. Es amable con el bolsillo del aspirante a infiel, no así para algunos caleños. No estoy de acuerdo con una infidelidad, no la perdono, soy muy cerrada en ese aspecto, no estaría de acuerdo con la red. Va contra los valores de la iglesia y del matrimonio, pienso yo que va en contra de todo eso. Si son casados son para toda la vida, no tienen que estar buscando más gente por otro lado. Pero el vocero de Second Love defiende su negocio. No es que alguien hace algo porque exista la red social, sino que utiliza la red social para hacer aquello que ya tenía en mente, que ya tenía pensado concretar. Y solventa su argumento con las siguientes cifras. En estos primeros dos meses vimos que Medellín es la ciudad donde más usuarios han consultado y han ingresado a la página con más del 40% de los ingresos. Después han seguido Bogotá, Cali y por último Barranquilla. Ahora el interrogante que surge es, ¿qué tanta acogida seguirá teniendo en Colombia esta herramienta del llamado Segundo Amor? Polémica esta red social, Second Love. Según sus voceros para América Latina, esta herramienta está dirigida a personas mayores de 50 años. Pero según los análisis que han hecho, han encontrado que la mayoría de sus usuarios está en el rango de los 30 a los 50 años de edad. César, hay algo que no entiendo y es que la gente cuando le preguntan se opone, a la red social no le gusta la idea, pero la cifra de seguidores y afiliados en Colombia es cada vez mayor. Claro, lo veíamos en las estadísticas en la nota y según Matías, el vocero que está en la Argentina, el mercado colombiano ha respondido muy bien y ellos confían en que de aquí a un año las cifras superen las expectativas, Gildardo. Será lanzada próximamente, César, gracias. Correcto, gracias Gildardo a usted y nos reencontramos dentro de ocho días. Así será.